Lucas 8 del 1 al 3 Salía con ellos a predicar El primer punto que vamos a ver es recorría Hoy tenemos que ser cristianos inquietos No podemos seguir organizando reuniones tras reuniones Hay que salir a la calle Buscar a ese hermano que te necesita ¿A cuánto podés aconsejar y hasta cuánto podés ayudar? Dejemos de calentar asientos, por favor Y salgamos a mostrar el amor de Dios Jesús no se quedaba quieto Era callejero Y hay que callejear Buscar al hermano Sí, salirlo a buscar No esperarlo Hoy tenemos que ser una iglesia en salida Que da vida, que muestra el cariño Que muestra la cercanía Que muestra que hay entusiasmo por mostrar el amor de Dios Al hermano, al otro, al que me necesita Hoy vos tenés que salir Y tenés que mostrar el rostro de Dios Ya dejemos de organizar reunión tras reunión Planificación tras planificación Hay que salir y mostrar que Cristo está vivo Que vive y que está en el hermano En aquel que me necesita Y hasta incluso en aquel soberbio que cree que no Pero también vemos a los doce Los muchachos seguían a Jesús Y es esa la escuela de Jesús Estar con Él Compartir con Él Se aprende a evangelizar Estando con Él Él es el maestro Y así nos enseña El pizarrón es la calle Y obviamente El examen Es el encuentro personal con Cristo El camino de discípulo Es eso Pasar momentos con Jesús Vuelvo a repetirte El camino del discípulo Es pasar momentos con Jesús Para luego imitarlo Cuando vos Salgas a anunciarlo a Él Jesús va con los muchachos Y muestra Así Que somos una comunidad Que salimos juntos Que estamos juntos Que no nos podemos estar peleando el uno al otro Que no podemos estar peleando Quien está más cerca del cura y quien no Quien está a cargo del colegio De la parroquia O quien maneja la guita dentro de la comunidad No Tenemos que estar juntos Que vamos juntos Y para el mismo lado Que pateamos para el mismo arco Y que no podemos andar quitándonos las pelotas entre nosotros Hoy se necesita que demos fuertemente Testimonio de comunión Ya dejemos De armar tantas barreras Basta de tantas grietas Hoy como iglesia tenemos que dar Un ejemplo de comunión Acuérdate que Los hombres pasan Jesús queda Y los cargos También pasan Pero Jesús queda El último punto es Las mujeres Y quiero aprovechar este momento Para agradecer a cada mujer Que trabaja por la obra de Dios Si A vos que me estás escuchando Amiga Señora Querida chica Te quiero agradecer de corazón Por tu trabajo aquí en la iglesia Quiero agradecerte a vos Por llevar a Jesús Incluso cuando No se te valora el trabajo que haces Incluso cuando se te burlan O cuando muchas veces nosotros los curas Que somos medio clericalistas Te hacemos a un lado Gracias a toda mujer Que da el servicio Por amor a Jesús Gracias A esa catequista Que labura A pesar de que le hace la contra A su marido O sus hijos O se le burlan Gracias a esa consagrada Que ha sido capaz De enfrentar todo Para amar más fuertemente A Jesús Desde una consagración concreta En una congregación En un instituto O en algún Centro De un instituto Apostolado A esa laica consagrada Gracias a usted Señora Que reza por mí O por tantas personas Que ni siquiera sabemos Gracias a usted Mujer Por darnos el testimonio Gracias de corazón Porque como esas mujeres Que siguieron a Jesús Hoy vos Marcás la historia Y vos con Jesús Haces historia Gracias por llevar a Jesús Gracias por ser una mujer Con todas las letras Y enamorada de Jesús Gracias por tu servicio En la iglesia Por la iglesia Y para la iglesia Queridos amigos Hay que seguir adelante Que Jesús Nos necesita Tenemos que salir a mostrar El amor de Dios Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Cuídate Nos vemos